Hola, mucho gusto, panita, ¿cómo está todo? Pon atención a Samson Sabes que puedo más de lo que te imaginas Yo con mi criterio, sin religiones de por medio Es que no entienden No, 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 nobody No, 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 nobody Hay fuego en el 23 Pa' que se oye, no se enrolle Háganme el favor y apaguen el televisor Súbanlo al exterior y vacilencio, algo mejor Continúo De esta manera que el gozo Háganme el 있고 Hitme, hitme, hitme Háganme el texto Háganme el texto Háganme el texto Gracias por ver el video.